Música Está lista la liga para iniciar oficialmente el próximo día jueves 10 de marzo que será el día en que tendremos la visita de un nuevo equipo que se integra aquí a Cibacopa que son los halcones de Ciudad Obregón. Este equipo si bien recuerdan Ciudad Obregón pues siempre ha sido un rival fuerte ha tenido dentro de sus estructuras con el equipo anterior pues hasta un tricampeonato es un buen semillero de basquetbolistas en Sonora entonces va a ser un buen sinodal que nos pueda venir a ayudar a tejer todas y cada una del inicio de lo que es la liga y a partir de ahí pues lógicamente nosotros darle la bienvenida que se merece para que podamos estar en franca competencia por todos los meses que va a durar el rol regular. También les quiero comunicar que ya tenemos lista la figura de nuestro entrenador para este año este entrenador pues nos da mucho gusto haber logrado un acuerdo con él porque es alguien muy profesional, es alguien que tiene experiencia en Cibacopa es alguien que tiene y ahí lo van a ver en las carpetas que les entregamos un currículum impresionante en el basquetbol latinoamericano y también en Estados Unidos entonces es algo muy importante para nosotros que el coach conozca todo el material humano con el que se puede allegar precisamente para atraer jugadores extranjeros de doble nacionalidad, nacionales y locales que vengan a fortalecer la base que nosotros tenemos aquí con la cual se trabaja año con año y que siempre nos hemos caracterizado por tener una de las mejores bases de jugadores y camadas juveniles que van saliendo para jugar a esta liga tan competitiva. Entonces el señor se llama José Adriano Diloné Cruz él actualmente radica en Massachusetts en la ciudad de Lawrence está cerca de Boston, él está trabajando allá y podremos contar con su presencia a partir del siguiente fin de semana que se realice el tryout. El tryout es otro tema importantísimo que queremos comentarle a ustedes porque es un evento que ya tenemos varios años haciendo, ¿verdad Arturo? Precisamente para tener más material y poder escoger jugadores que se vengan a probar esta liga. Afortunadamente hay una muy buena logística por parte de la liga en donde se están haciendo este tipo de campamentos el de este año va a ser en la ciudad de Tijuana los días del 11 al 13 de febrero y en este tryout se está invitando a jugadores norteamericanos a jugadores extranjeros, a jugadores de doble nacionalidad para que participen y en una dinámica muy intensa porque son dos o tres días de mucho trabajo y al final de cuentas se hace un draft interno ahí con los equipos para definitivamente escoger los mejores exponentes que puedan venirnos a ayudar a enriquecer la plantilla de pioneros. ¡Gracias!